Ay, buen dedo en sur, y un día yo me enamoré... ...nos dirigimos ahora a Arboleas... ...que tuvo gran importancia también, en época romana... ...en esta pequeña localidad... ...es imprescindible visitar el museo... ...de su hijo más ilustre... ...el artista Pedro Gilabert... ...que llegó a la escultura por casualidad. Un día su hija Ángela... ...le dice que en el mercadillo de Arbo... ...ha visto unos araos romanos muy bonitos... ...pero que cuando ha ido a comprarlos ya no había... ...entonces le dijo... ...papá, tú eres capaz de hacerme un arao romano... ...y Pedro Gilabert vio una rama de olivo... ...y se emocionó y dice... ...claro, es que te la hago hija mía". Así comenzó la carrera escultórica de Gilabert... ...que a lo largo de su vida contó con distintas influencias. Pedro Gilabert estuvo viviendo en Argentina... ...en la zona de Salta... ...durante siete años... ...y convivió con unos grupos indígenas... ...que luego le influenciaron... ...en su obra posterior... ...ahora tienen... ...la posibilidad de ver... ...el sabor indígena que se ve... ...y prehispánico en algunas de sus obras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.